sino jóvenes representantes de Pérez Celedón, muchachos de entre 18 y 25 años de edad que hoy en el despacho del diputado Gonzalo Ramírez, quien me acompaña y le doy cordial bienvenida estará dando oportunidad de que ellos presenten iniciativas de ley, las discutan y conozcan cuál es el tejimaneje de un diputado acá en la Asamblea Legislativa. También me acompaña Tatiana Cordero, es una muchacha de Pérez Celedón, a quien damos cordial bienvenida también. Y vamos a hablar un poquito de lo que será este Parlamento Juvenil acá en el Primer Poder de la República. Gracias, don Gonzalo, por estar con nosotros y por organizar este tipo de eventos para darle la oportunidad a los jóvenes de que se conozcan cómo es, cómo funciona la Asamblea Legislativa y sobre todo para que respondan algún día a lo que serán los nuevos políticos y los que estarán haciendo las leyes, ojalá, de acá en nuestro país. Muchas gracias, de verdad, muy buenos días a todos los que nos admiran en este tiempo. Para nosotros es muy importante celebrar el valor de la democracia y celebrar el valor de la democracia significa fomentarlo y la única forma de fomentarlo es moldeándolo a las próximas generaciones. Hoy para nadie es un secreto que la política es un... se está mirando con desidia por parte de muchos costarricenses cuando usted mira las encuestas. Mira normalmente solo la gente que apoya a ciertos candidatos pero no está mirando la gran parte de gente que no apoya a nadie. Yo creo que hoy dentro de las encuestas tenemos que ir a mirar a esa gran cantidad de personas, de costarricenses, hombres y mujeres que dicen yo no quiero participar en política, yo no quiero meterme en política, para mí la política es corrupción, para mí la política es mala, para mí la política no sirve, para esas son nada más un grupúsculo de gente que está haciendo las cosas para enriquecerse a sí mismos. Y muchas veces también miran la televisión y empiezan a decir cosas que puedan suceder en la asamblea legislativa sin conocer realmente la amplitud de lo que aquí se hace por parte de diputados, de diputadas, de asesores y todo el personal administrativo que trabaja en esta asamblea legislativa. Y hoy queremos dar una muestra de que hay una juventud apasionada por Costa Rica, que hay una juventud apasionada por construir la nueva Costa Rica que se le está poniendo en sus manos y nosotros simplemente una generación que quiere formarlos, que quiere equiparlos, pero que sobre todo quiere darles la oportunidad. Cuando yo estuve joven nunca pude tener una oportunidad como esta y hoy, pues tenemos una oportunidad de fomentar un valor, el valor de la democracia. Creo que usted y yo tenemos un gran privilegio de vivir en una Costa Rica preciosa, una Costa Rica donde nos sentimos bien cómodos y hasta cuando algunas veces hemos estado fuera de nuestro país, como diríamos con buen tico rajamos de nuestra Costa Rica, ¿verdad? Pero esa Costa Rica tiene que seguirse construyendo y fueron nuestros padres y nuestros abuelos los que moldearon valores en nosotros. Hoy queremos moldear valores con estos jóvenes, valores de la democracia, de la participación y queremos que participen, que vean y que en algún momento se apasionen y que puedan participar en cualquier partido político. Aquí no estamos haciendo para alguien o para uno o para otro que participen en cualquier partido político, pero que lo hagan con valores, con honestidad, con integridad, con transparencia y por supuesto que cuando participen en política lo hagan para cambiar y para hacer mejores cosas. Así es, Tatiana. De parte de ustedes, ¿qué significa esta oportunidad que están teniendo acá en el Parlamento? Pues para nosotros es muy importante y valoramos mucho esta oportunidad porque al ser de un pueblo como Pérez Celedón, muchas veces contamos con muchos jóvenes que quieren empaparse de esto, que quieren saber del tema, que están interesados, pero muchas veces no tenemos las oportunidades allá en el Cantón de tener acceso a estos lugares. Muchos queremos acceder a puestos de mando, queremos pertenecer a la Asamblea Legislativa, queremos estudiar profesiones relacionadas con esto, pero nunca se nos había presentado la oportunidad, todos los chicos y las chicas están muy emocionados, están muy interesados. De hecho, cuando hicimos lo de las comisiones, todos se interesaron por luchar por cosas que nunca nadie ha luchado por nosotros y al que se nos presente esta oportunidad también es una puerta para que, como decía el diputado Gonzalo, nosotros como juventud nos logremos empapar de la política porque por lo general lo que nos han inculcado nuestros padres es que la política es como no se sume, nada más vaya y vote o no vote y creo que la juventud en este momento se tiene que sumar, decimos que somos minoría pero somos la mayoría y no nos hemos sumado de una manera correcta, nos hemos sumado de manera desinteresada y a nosotros enterarnos de todos los procesos que se lleven acá a la Asamblea, de cómo es la política, cómo funciona, creo que nos logra motivar a que nosotros de verdad nos involucremos en esto y nos sumemos y nos demos cuenta de que nosotros somos el futuro de Costa Rica. Así es. Don Gonzalo, fuera de cámaras conversaba yo con Tatiana y el otro muchacho que ya casi nos acompaña, don Javier, que en Pérez de León específicamente no había una sede de la Universidad de Costa Rica. Ella ya se gradúa o ya está graduada en lo que será derecho, el muchacho quiere arquitectura, está llevando sus primeros meses de carrera, sin embargo tienen que pagar, verdad, las universidades públicas no llegan hasta allá, tienen problemas, pasa en muchas comunidades de nuestro país que bueno se hacen grandes esfuerzos y las universidades tratan de llegar a estas comunidades pero no en todo el país y quieren estudiarlo muchachos, aquí los ve uno y los escucha. Esa es la política que nosotros hemos querido tratar de erradicar que es la política donde todo se centra en la meseta central, esa política centro mesetera donde no estamos dando oportunidad a los jóvenes de zonas rurales y cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer el parlamento abierto para jóvenes, hacer el parlamento, porque esto es parlamento abierto, cuando hablamos de parlamento abierto no hablamos de un link en la página web solamente, cuando hablamos de parlamento abierto es ir a decir a nuestros jóvenes, queremos traerlos, hacemos la inversión para traerlos, para que puedan estar acá, para que puedan tener la oportunidad y la experiencia. Creo que nosotros y esta Costa Rica tiene que ir cambiando y darle oportunidad a más jóvenes que están en zonas rurales, lo que pretendemos es ir a zonas como San Carlos, lo que pretendemos es ir a zonas como Limón, Zarapiquí, zonas donde normalmente los jóvenes no tienen oportunidad y ven esto como algo que sucede allá pero no nos incumbe tanto a nosotros y lo que estamos tratando de construir es que saquemos de la meseta central lo que siempre ha estado aquí y llevarlo para dar más y mejores oportunidades. Presentamos a don Javier Rojas, como le va don Javier, también estudiante de arquitectura, nos comentaba y quien va a ser miembro de este parlamento que dentro de pocos minutos inicia el parlamento joven, así es que manténgase con nosotros. Don Javier, ¿traen ustedes proyectos para presentar el día de hoy y discutirlos? ¿Alguno de ellos que nos pueda mencionar? Sí, bueno, en el que yo formo parte es en el de la educación, entonces estamos tomando en cuenta las universidades públicas donde estamos haciendo un proyecto que podrá ayudar a la zona donde estamos nosotros y también tienen de ambiente que ayudar a reciclar y muchas cosas y tenemos muy buenas ideas, yo pienso que los jóvenes siempre queremos innovar, tenemos muchas ideas, somos muy creativos y entonces de parte de todo Costa Rica, de los puestos de mando, esto es una gran oportunidad para todos nosotros porque así nos podemos ayudar entre todos, entonces esa parte de los proyectos que traemos son muy interesantes, de verdad ahorita los van a ver y eso sería. Esperemos en Dios de que acá… Bueno, si no, salen unas buenas ideas, te digo, ¿no? ...importantes, eso le iba a mencionar, algún proyecto que pueda ser presentado por iniciativa de la sociedad popular o que usted, su despacho o algún diputado lo pueda acoger porque como él menciona, el legislar no es solo los diputados que están acá, sino la sociedad en general. 57 muchachos, un poco más tal vez en la mesa principal de Pérez Celedón estarán iniciando en este momento el Parlamento Juvenil, así es que les invitamos a que continúen con esta transmisión y se enteren de lo que será el resultado de esta transmisión. Muchísimas gracias don Gonzalo por sus aportes y a usted también y les deseamos mucha suerte. Pasamos entonces compañero Mauricio Rojas con toma ya porque el Parlamento ya casi inicia. Gracias por su atención. Vamos a decretar un receso. Mi primer decreto como presidenta. Y gracias a la campaña. Tal vez vamos a aprovechar mientras incorporan los compañeros para que el compañero les explique sobre el uso del mecanismo, del micrófono y la forma en que van a poder votar. Entonces Andrés, el compañero de Secretaría del Directorio, les va a explicar cómo se utiliza el mecanismo. Buenos días. Gracias. Gracias. Es sencillo. Ustedes tienen paneles electrónicos al frente, ¿verdad? Para pedir la palabra, lo único que tienen que hacer es estripar el botoncito que parece como una red inalámbrica. Si usted toca ese botoncito, se va a dar cuenta en las pantallas que su nombre aparece ahí, el nombre del diputado donde usted está en esa curul. Entonces, si usted va a pedir la palabra, toca ese botón y entonces el presidente le va a dar la palabra, se la va a otorgar. ¿Verdad? Listo. Ahora, para votar. Para votar, ustedes tienen ahí, dice yes y dice no. Cuando el presidente habilite la votación, yo voy a habilitar la votación y esas dos teclas, esos dos botones se van a encender, yes y no. Deben escoger uno. Entonces, cuando escojan el que quieren, ¿verdad? Ese va a quedar encendido. Cuando el presidente ya finaliza la votación, yo ya cierro la votación y ya no pueden cambiar de opinión. Mientras el presidente no cierre la votación, ustedes pueden cambiar de opinión, yes o no. Si les pedimos, ¿verdad?, que los botones los traten con cuidado, ¿verdad? Y igual, cuando el presidente les dé la palabra, soy yo el que les voy a activar el micrófono. Si pueden ver, los que están pidiendo la palabra están alumbrando intermitentemente. Cuando se abra la palabra alguno del diputado, va a quedar la luz encendida. Ese es el diputado que va a estar hablando. Eso sería con el uso del sistema. Bueno, jóvenes, para nosotros es un verdadero privilegio que ustedes estén con nosotros en esta mañana. Quiero decirles varias cosas que ojalá se las pueda llevar en su corazón y pueda construir, ayudar a construir una mejor nación. Cuando un día a mí me buscaron para que representara al partido Renovación Costarricense como diputado por San José, yo no estaba ni interesado en la política ni quería participar en la política, porque tenía en mi corazón algo que muchas personas creen allá afuera, que la política es muy sucia, que para qué nosotros nos vamos a meter en cosas donde está todo mal. Pero ustedes tienen hoy la oportunidad de vivir una experiencia que yo nunca viví. Y creo que muchos de los que hoy son parte de mi equipo de asesores tampoco vivieron. ¿Tienen una única experiencia de ser diputados por un día? Disfrútenla, disfrútenla, gócenla, pero llévesela en su corazón. Hoy estoy seguro que mientras que ustedes están acá van a poder sentir en su interior alegría, emoción, pero sobre todo el peso de la responsabilidad que conlleva ser un diputado o una diputada de este país. Solo hay 57 sillas aquí, solamente hay 57 curules, solo 57 hombres y mujeres de este país se pueden sentar aquí cada cuatro años. Y después de la segunda república hasta el día de hoy seguro contaremos con, no sé, alrededor de mil personas que han pasado solamente por este lugar y se han sentado ahí donde usted está. Mi mayor anhelo, el mayor anhelo de nuestra oficina es que esta vivencia que inició hoy como una experiencia juvenil se convierta en cada uno de ustedes en un llamado, en un llamado, en una convicción que hay un propósito en nuestras vidas para cada uno de nosotros y que ustedes pueden tener un propósito para ayudar a muchas personas y servirle a muchas personas. Hace cuatro años atrás yo no esperaba ocupar una curul en esta asamblea legislativa y hoy puedo decir con todo mi corazón, con certeza, que estoy aquí por un llamado de Dios. No estoy aquí por una casualidad, no estoy aquí porque lo quise ni porque lo busqué, sino porque creo en las asignaciones. Como pastores y por supuesto tenemos mucho que aportar como gobernantes. Yo creo que estas sillas fueron diseñadas para gente que quiera prepararse y servirle a las próximas generaciones. Ustedes han sido llamados a gobernar. Le voy a decir algo y yo quiero que se lleven esto en su corazón. Ustedes han sido llamados para hacer cabeza y no cola. Han sido llamados para estar arriba y no abajo. Ustedes han sido llamados a tomar decisiones. Han sido llamados a dirigir los destinos de una nación y por qué no de las naciones de la tierra. Hace unos meses atrás cuatro economistas que anteriormente ocuparon puestos de jefaturas en el Banco Mundial fueron llamados como y con otros profesionales para realizar una evaluación de las políticas de desarrollo en el mundo. Estos economistas identificaron ocho principios que en los próximos años deberían guiar la política para el desarrollo. Uno de esos principios propuestos por estos economistas que a mí más me llamó la atención fue el principio de gobernar con valores. Ese fue uno de los principios de cuatro economistas que dijeron de esta forma es que podemos desarrollar nuestras nociones. Y uno de ellos fue gobernemos con valores. Sí, los valores, dijeron estos economistas del Banco Mundial, son fundamentales para lograr el desempeño económico. Los valores pueden ayudar a reducir la corrupción y fomentar prácticas justas. Porque los valores definen lo que somos y definen nuestra manera de actuar y de vivir. Los reto, estimados jóvenes, los reto a vivir una vida con principios y con valores. Cada proyecto que ustedes emprendan en la vida, háganlo bien, háganlo con principios y háganlo con valores. Nunca por tener un resultado, negocien sus principios y sus valores, porque dejarán de ser sus principios y sus valores. El proceso electoral que se avecina aquí en Costa Rica será importante. Y nosotros, los costarricenses, debemos pensar en elegir gobernantes que propongan soluciones a los problemas del país. Que propongan soluciones a la reducción de pobreza, que propongan soluciones al desempleo, que propongan un mejor crecimiento económico, que propongan respuestas a una infraestructura vial más adecuada que hoy está casi que colapsada en nuestro país. Pero siempre, siempre, debemos procurar elegir gobernantes que dirijan su vida y sus decisiones con principios y con valores. Usted no puede ir a elegir a un gobernante por lo que ofrece. Primero revise cuál es su estilo de vida y cuáles son los principios y valores que él tiene en su propia vida, en su casa y en su familia. Hoy les pido, vivan esta experiencia con interés, aprendan todo lo que puedan, todo lo que puedan, aprendan lo bueno y lo que no es tan bueno también, aprendanlo. Todo lo que puedan y salgan a sus barrios, a sus comunidades, a impactar y a impulsar una renovación desde la esfera política. Sean comprometidos con Dios, con este país, con sus comunidades y participen en los partidos políticos, provoquemos una renovación en la política y juntos, solo juntos, mejoremos Costa Rica. Hoy le doy gracias a Dios porque usted está sentado en una silla que posiblemente en algunos años pueda ser su curul por cuatro años y pueda desde ese lugar servir a Costa Rica, servir a su comunidad y hacer de esta nación una mejor nación. Y con esto quiero terminar. Hace un tiempo atrás, antes de empezar, mis cuatro años en este lugar, estaba en un salón y había un expresidente uruguayo dando una conferencia y él decía lo siguiente. Hay un valor que se llama democracia. Y en la democracia y en la vida, los derechos se obtienen de poco, pero también los derechos se pierden de poco. Y citó un ejemplo allá en Alemania, cuando los nazis empezaron a quitarle los derechos a los judíos. Un día no pudieron usar el transporte público, otro día no podían ir a las diferentes farmacias o los lugares, a los centros médicos para obtener medicina o respuesta a su salud. Y un día, muchos de ellos se vieron en un cuarto donde una cámara de gas les quitaba la vida. Si ustedes notan, Hitler llegó al poder en Alemania en una nación democrática, en una elección democrática. Y luego él en el poder le fue quitando derechos de a poco a un sector, a un sector de personas llamados judíos y a muchos de ellos les terminó quitando la vida. Por eso, siempre defiendan sus derechos con vemencia, siempre defiendan sus derechos con respeto, siempre defiendan sus derechos con autoridad. Y nunca deje que alguien de a poco le quite lo que su papá, su abuelito, su mamá, su abuelita y sus antepasados lucharon para dejarnos una nación como la que hoy vivimos. Hoy les digo a ustedes, mejoremos Costa Rica y la única forma de mejorarla es que nosotros podamos participar. Muchas gracias por estar con nosotros este día, por hacer ese esfuerzo de venir de a tres horas de aquí, de allá para acá y ahora otras tres horas de aquí para allá. Pero esta experiencia que usted ha tenido, le aseguro que no muchos jóvenes la han tenido. Así que disfrútenla. Muy buenos días y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. con 56 diputados presentes. Entramos directamente al capítulo de... Entramos directamente al primer capítulo de... Al capítulo de primeros debates. Ok, al capítulo de primeros debates. Donde se conocerá el primer proyecto de ley. Ok, donde se conocerá el primer proyecto de ley llamado... Reforma a la Constitución. Ok, reforma a la Constitución Política a cargo de la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Sociales. Los diputados proponentes tienen tres minutos para hacer uso de la palabra. Ok, le doy la palabra a la diputada Gamboa Fallas. Ahí está. Ahí está. Buenos días, señores diputados y señores diputadas presentes, presidenta y secretarios. Nuestro proyecto pertenece a la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Sociales. Y presentamos un proyecto que queremos hacer una reforma a la ley del artículo 75 de la Constitución Política. Porque creemos que cada persona tiene derecho a la libre expresión, pero a la protección de la misma. Nosotros presentamos hoy que debe haber un cumplimiento de la ley, que haya instituciones que velen por los derechos de cada persona que decida creer o decidir por su religión. Además, venimos a proponer que la iglesia como tal tenga protección y que velen que cada ley se cumpla. Porque la ley dice que todos tenemos libertad de culto y de expresión, pero queremos garantizar esta ley. Nosotros presentamos este proyecto porque creemos que tenemos que venir a defender los derechos que tienen nuestras futuras generaciones. Muchas gracias a la diputada Gamboa Fallas por su participación. Seguidamente le vamos a otorgar la palabra al diputado García González. Sí, buenas, señoras diputadas y señores diputados. Nosotros, toda persona que practica una fe diferente a la oficial en Costa Rica, ha sido objeto en algún momento de algún tipo de bullying o de menosprecio o de persecución, ya sea en la escuela, en el colegio, en el trabajo o en la comunidad. Y entonces nosotros, creo que el país ha madurado como país y la fe ha madurado como fe en todo nuestro país. Hoy respetamos y podemos encontrar muchos valores positivos en un país cristiano como el nuestro, porque el ser católico es cristiano. Entonces, lo que estamos solicitando es que se nos proteja de una manera efectiva, como decía la compañera diputada Katherine, de que se proteja de una manera efectiva y que hayan instituciones que velen por la protección verdadera del ejercicio de la fe de cada uno, que se proteja el credo, que se proteja la forma en que interpretamos. Y que el día de mañana otros movimientos no puedan atentar contra nuestra fe, que no puedan atentar contra nuestra libre manera de vivir lo que creemos. Nosotros estamos apegados a modelos de familia y creemos en ellos y sabemos que el país evolucionará de muchas maneras y se le respetará, pero esperamos que el Estado nos proteja y por eso estamos proponiendo esta ley en la que quisiera invitarle a cada uno de ustedes a que haga conciencia y que piense en su familia y en su futuro y en las generaciones que usted hoy representa y las cuales podrían verse beneficiadas de que usted y yo nos pongamos de acuerdo en este punto o podrían verse afectados si usted y yo no nos podemos poner de acuerdo en este punto. En un país que ha sido tradicionalmente cristiano, es muy importante que tomemos medidas y acciones como estas antes de que las tormentas lleguen. Muchísimas gracias, señores diputados. Explicado el dictamen, vamos a someter a discusión el presente proyecto. Los diputados que gustan hacer uso de su palabra, sirven a manifestar. Tendrán un minuto de tiempo para exponer. Los diputados que quieran exponer no necesariamente tienen que pertenecer a la comisión que está presentando el proyecto. Solo sería para aportar algo o por si tienen alguna duda de lo expuesto por los señores diputados. Les cedo la palabra a la diputada Arquedas. Buenos días. Este proyecto es de suma importancia para todos, ya que los que hemos crecido en medio del que hablen de nosotros, del que se vulguen de nosotros, porque pertenecemos a X o Y religión, sabemos que es muy importante que se creen, que se creen leyes que nos protejan, que protejan a los que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tema del bullying está en la flor del momento, ¿verdad?, en que no se haga bullying, el que aquí y allá, de una u otra manera se sigue dando. Entonces es importante para todos. Los que están en el colegio saben que si no van a clases de religión, sus papás mandan una nota firmada por el pastor, por los padres, por lo que sea, y no van a clases. ¿Por qué? Recordar a la diputada que teníamos un minuto para exponer... ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de su palabra? Me gustaría saber qué estipula en sí el proyecto que ustedes tienen. Ya hablaron de lo que quieren lograr, pero qué estipula, qué acciones van a tomar. Me gustaría saber. ¿Sí? ¿No? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, buenos días. Realmente lo que se quiere en este proyecto de ley, ¿verdad?, es lograr hacer una regulación acerca de lo que se está proponiendo. Porque sabemos que desde muy niños, jóvenes y demás, los jóvenes han tenido humillaciones, han recibido muchas críticas por su creencia, por lo que ellos profesan. Y creemos que lo que debe estar estipulado realmente es una regulación acerca de lo que necesitan ellos como derechos, como derechos de libertad de expresión, libertad de culto, para poder hacer conocer o hacer dar a entender a la más gente lo que ellos quieren. La ley contempla protección. Estamos pensando en usted y en sus hijos y en sus generaciones. Que usted y sus hijos y sus generaciones puedan vivir la fe, sea la que practiquen, conforme a su fe, sin verse amenazados por pensar de una u otra manera. Y que se cree un manual de regulación y que se cree en entes de protección. Dentro de las cosas que podríamos hablar en este momento es que parece que el Estado ha olvidado que la iglesia es un filtro social y que es una de las instituciones que más beneficio le genera a la cultura. La iglesia es una forma de educación, es una forma de protección, es una forma de resguardo a la familia, es una forma de resguardo a los valores y es una forma de resguardo a la sociedad. Queremos que se garantice por ley que cada uno tendrá libertad de expresar su fe sin verse obligado ni coaccionado por ninguna otra ley. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado García González por sus palabras. ¿Quién es el diputado García González? ¿Quién es el diputado García González? ¿Cuál institución quiere usted que proteja sus derechos? ¿Cuál institución quiere usted que proteja todo su ideología, todo su pensamiento? Nos gustaría saber. Gracias. A continuación, la diputada presidenta, Maureen Clark, va a usar el luce de la palabra. Tatiana Bando, va a usar el luce de la palabra. Creo que es importante destacar en este tema que lo que nosotros, lo que creo que el proyecto pretende no es defender solo a los cristianos, sino que ya hay artículos estipulados para libertad de culto, para libertad de expresión y muchas veces sus hermanos, ustedes mismos, nuestros futuros hijos se van a ver expuestos a situaciones en las cuales ustedes no pueden estar en una universidad sin que un profesor se dé cuenta, que usted es cristiano y le haga bullying y le pregunten por qué usted paga diezmo, que su compañero, su profesor le diga, yo me voy a encargar de que usted se quede porque usted es cristiano. Y no solo es sobre la religión cristiana, también es sobre otras religiones. Es una llamada de atención hacia nosotros mismos también, porque en el momento que un compañero llega y es de una religión extraña, a la de nosotros, ya sea musulmán, lo que sea, nosotros también haríamos lo mismo y lo apartaríamos. Entonces es en la defensa de eso, de que tengan una verdadera libertad de culto y de que tengan una verdadera libertad de expresión. Se le agradece la edad y recordar que es un minuto de tiempo. Al no haber más diputados... Ok, ok, perfecto. Se le da el uso de la palabra al diputado Solís. Muy buenos días, señora presidenta, señores diputados y señoras diputadas. La propuesta que ustedes dan en este momento, pues es muy respetable. Entendemos la posición que ustedes tienen ante los aquí presentes y el interés de tal derecho. Pero para el aquí suscrito, y supongo que para muchos de los que estamos acá, es necesario conocer si ustedes actualmente tienen alguna estadística real de la cantidad de personas que profesan esta fe que ustedes defienden, la cual podría eventualmente ser merecedores del derecho que ustedes están solicitando. Muchas gracias. Al haber expuesto varios puntos de vista de los señores diputados para seguir con los siguientes proyectos de ley, vamos a someter a votación en primer debate el proyecto. Los diputados que estén a favor del proyecto de ley, sírvanse a votar. Los diputados que estén a favor, sírvanse a votar. Con el botón yes. Con el botón yes o con el botón no. ¿Ya puedo votar? Sí, claro. Todos tienen que votar. ¿Ya? No, no puedo votar. ¿Cáncer, ¿verdad? No, no, no. No puedo votar. No, solo dos semanas. No, solo una vez. Oye, aparte de esta distancia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es que van con los 55. O sea, sí. Sí, el compañero yo atónco. ¿Falta duro? Sí. ¿Duña Carla Prendas? ¿Duña Carla Prendas? Por favor, sírvase a votar. ¿Está atrasando el proceso aquí? 57 diputados presentes, 52 a favor, 5 en contra. Aprobado. 57 diputados presentes, 52 diputados a favor y 5 en contra. Por lo tanto, se da por aprobado en primer debate el proyecto de ley. Pasamos a la discusión del segundo proyecto de ley, regionalización de las universidades estatales en el cantón de Pérez Celedón, a cargo de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Los diputados para defender el dictamen tendrán tres minutos. Los diputados para defender el dictamen tendrán tres minutos. Y se le cede la palabra al señor Harold Blanco Mesén. Diputado, discúlpame. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Este proyecto de ley de nosotros se llama la regionalización de las universidades estatales en el cantón de Pérez Celedón. Básicamente, Pérez Celedón es un cantón que tiene mucha, mucha, mucha población estudiantil. Es una población de 150 mil habitantes y hace falta universidades estatales. La mayoría de esos estudiantes que se están saliendo del colegio tienen que coger la capital porque hay mucho recurso de universidades. Hay muchas carreras, muchas, muy pocas opciones de carreras para escoger ahí. Entonces, la mayoría de los estudiantes tienen que optar por dejar sus familias y viajar a la capital. Entonces, básicamente lo que queremos con esa ley es que las universidades, hemos leído también que el gobierno hace aporte a las universidades para que hagan sedes en los cantones. Y entonces, en el cantón de Pérez Celedón hacen falta universidades estatales. Pese a eso, también hace falta, yo pienso que a la hora de, a la hora de, de faltar esas universidades, hace falta el desarrollo de la comunidad, hace falta el desarrollo del cantón. Entonces, promover una ley para que las universidades hagan sedes en los cantones. Por ejemplo, hay una sede en, 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 en Golfito de la UCF y son muy pocos estudiantes lo que van ahí porque es muy poca la comunidad que, que, que en realidad se está enfrentando para ir a esas universidades. Entonces, entonces, lo que queremos es eso, básicamente, para que haga un proyecto de ley, para que nos ayuden a promover ese proyecto de ley de, 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 de más desarrollo de universidades estatales, para, mejor desarrollo cantonal, más opción estudiantil, porque los estudiantes no tienen la opción de nada, de, de las carreras que ellos quieren escoger. Gracias. Entonces, ¿todavía tenéis? Ok, listo. Entonces, eso es básicamente el, 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 el proyecto. Gracias. Seguidamente, se le dará la palabra a la diputada Cordero Sánchez. Buenos días, diputados y diputadas. Para nosotros es de, sumamente, eh, importante, es una urgencia muy importante que en el cantón de Pérez Celedón se regionalicen universidades estatales. En ese momento estamos pidiéndole a ustedes, diputados, que nos ayuden para que la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico Costa Ricense se instalen en el sector o en el cantón de Pérez Celedón. Pérez Celedón es un pueblo sumamente activo, tiene muchos estudiantes, tiene jóvenes muy brillantes, a los cuales han tenido que desplazarse desde sus hogares y descentralizarse, ya sea en San José, en Heredia o Alajuela, para poder ejercer sus estudios, sus carreras. Muchos de ellos no han querido trasladarse, pero han tenido que hacerlo así, ya que en la zona de Pérez Celedón no tenemos la gran gama de carreras que hay aquí en San José. Entonces, nosotros les queremos pedir el apoyo porque nos urge, nos urge, porque hay muchachos con necesidades sumamente especiales, de muy bajos recursos, que han tenido que desligarse de sus familias. Sus padres principalmente son jornaleros, son peones agrícolas y ellos han tenido que hacer un esfuerzo sumamente grande para tener a sus estudiantes, a sus hijos en esas universidades. Ciertamente el Estado ha apoyado con becas, ha apoyado de alguna u otra manera, cubriéndoles el apartamento, qué sé yo, pero aún así no es suficiente, no es suficiente. El Estado ha estado comprometido para trasladar esas universidades, porque hay proyectos que dicen que el Estado se compromete a regionalizar esas universidades para mayor facilidad, mayor comodidad de los estudiantes y que ellos puedan desarrollarse como tales. Entonces, nosotros lo que pretendemos o lo que estamos estableciendo con este proyecto de ley es que ustedes nos apoyen. Pérez Celedón, y no solamente Pérez Celedón, sino toda la zona sur. Pérez Celedón es un lugar muy importante. Hay estudiantes demasiado brillantes. Es urgente, es urgente establecer una universidad de esas en nuestro sector, así que nosotros les pedimos el apoyo. Se supone que el Estado da igualdad de condiciones para todos los estudiantes, pero nosotros no lo hemos visto así. Tenemos una universidad, la Universidad Nacional, en ese sector, pero no ofrece la gran cantidad de carreras que hay aquí. Y muchos han tenido que optar una carrera que no les gusta por no tener que moverse o porque los recursos no son suficientes para poder trasladarse a San José o a la gran área metropolitana. Entonces, es un proyecto que les presentamos en este momento para ponerlo a discusión. Esperamos que nos apoyen y si tienen alguna duda, con mucho gusto nosotros les vamos a ayudar a aclarar las ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Cordero por sus palabras. Expuesto el proyecto, si algún diputado quiere hacer el uso de su palabra. Se le da la palabra al diputado Samuel Alfaro. Tiene un minuto, se le recuerda. Sí, gracias. Tengo varias dudas conforme a lo que ustedes quieren exponer. La primera es que mencionaron que por falta de recursos, sin embargo, el Estado a las personas universitarias les da varios tipos de becas, ¿verdad? Entonces, eso es la primera duda que tengo acerca de lo que ustedes quieren proponer. La segunda es que cada vez que se hace una universidad pública, ¿verdad?, no puede estar en una misma región. Y ustedes mencionan que quieren hacerla en Pérez Celedón y en la zona sur. Entonces, que especificen el... que lo hagan... que lo fundamenten también por cantidad de personas, ¿verdad? No todos se van a tener que venir hacia la capital, pero sí hay algunas que se podrán hacer más hacia... más hacia, no sé, hacia más la zona sur que no tan cerca de Pérez Celedón. Entonces, si me pueden ayudar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Samuel Alfaro por sus palabras. Se le concede la palabra al diputado Steven Calderón. Muchas gracias. Me encanta todo lo que tenga que ver con el desarrollo juvenil. Me encanta todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la zona. Pero tengo dudas también sobre este proyecto. O sea, ¿cómo pretenden lograr exactamente que el Estado mueva una institución como la UCR a una zona como la nuestra? O sea, ¿cómo se pretende lograr? ¿Cómo pretenden ustedes hacer una recaudación de firmas o qué sé yo? ¿Qué, qué, qué, qué en sí, qué base van a hacer o qué base van a tener ustedes para hacer que una institución de estas se mueva a nuestra zona? Gracias. Muchas gracias a la universidad que está en quinto año. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que es muy prudente que se instale una sede de la UCR y del TEC debido a que todos esos estudiantes, en su mayoría, van a sacar el bachillerato de educación media y van a tener que buscar una universidad donde en Pérez de León no se encuentra, una universidad que brinde la calidad que se ofrece aquí. Entonces, tenemos en cuenta que muchos estudiantes de ahí no quieren dejar su ubicación porque ahí tienen sus familias, ahí se han formado su vida. Y que venirse para la capital es de sumo peligro porque, como saben, la inseguridad ciudadana que se encuentra aquí en la capital es mayor que la que se encuentra en otros lugares. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Joshua Alvarado por sus palabras. Se le concede la palabra al diputado García González. Bien, señores, creo que este es uno de los temas más importantes para nuestro cantón que debió haber sido atendido hace 20 años por las clases políticas de entonces. Necesitamos trabajar. Yo quiero apoyar el proyecto de esta comisión. Necesitamos trabajar seriamente detrás de que se logre mover un par de universidades. Podría ser el tecnológico o la UCR hacia la zona de San Isidro y que se fortalezca la Universidad Nacional que ya está en ese lugar. Aunque no estamos en esa comisión, sí tenemos números exactos. Hay alrededor de 800 mil habitantes entre Pérez Celedón, el Pacífico Sur y la zona sur de Costa Rica que podrían verse beneficiados y que hoy están severamente afectados ellos y sus familias porque tienen que hacer un desarraigo emocional profundísimo, muchos de los cuales no logran terminar todo el proyecto educativo porque cuando se vienen para la capital, la capital termina despotencializándolos. Creo que ese proyecto va a tener el apoyo de toda nuestra bancada. Muchas gracias. Para continuar con la votación, no vamos a aceptar más usos de la palabra. Entonces, he explicado el plan y sometido a discusión, seguidamente vamos a votación. Los diputados que están a favor, sírvanse en a votar y si están en contra, también sírvanse en a votar. Realmente era que los que estaban en la lista hablaran y después... Ya les voy a votar. ¿Pablina Ramírez? ¿Es que son grandísimas? ¿Pablina Ramírez? Doña Pablina, por favor, ayúdeme a votar. Gracias, se lo agradecemos mucho. Bien, Pablina. Bien, Pablina. Ok. Antes de dar el resultado, como acotación por parte de la directora de protocolo, por este ser un ambiente formal, les voy a pedir que a pesar de la emoción, no aplaudamos, por favor. 57 diputados presentes, 53 diputados a favor, 4 en contra, por lo tanto, se declara en el primer debate la aprobación del proyecto de ley para la regionalización de las universidades estatales en la sede de Pérez de Ledón. ¡Aplausos! Recordar a los diputados que el reglamento no se puede votar en este recinto, por favor. No se puede aplaudir. No se puede aplaudir. Orden en la sala. Seguidamente vamos a discusión del próximo proyecto, que le corresponde a la Comisión de Ambiente, llamado Ley de Reciclaje y Clasificación de la Basura, de las Comunidades Organizadas. Se le otorga la palabra a la diputada Vargas Céspedes. Señores diputados, lo que pretende es, más que todo, enseñar y hacer parte del reciclaje. Siento que no se le da tanto importancia. No se le da cuenta de que es súper importante nuestro medio ambiente, inculcar a los niños, más que todo, que son el futuro. Y de verdad nos... Que ustedes nos apoyen en este proyecto. El proyecto se basa en que vamos a... Fueron Barrio Las Américas, Barrio Limbo, Ciudad de La Blanca, Barrio Jorón, Loma Verde, Barrio Los Ángeles, Barrio San Andrés. También queremos gente que se sume al proyecto para las actividades. Siento que no se tienen los suficientes valores de lo que significa darle vida al medio ambiente. Somos parte y tenemos que aprender a darle vida. Tenemos que ser esto parte de nuestra cultura. Siento que no le damos la suficiente importancia a lo que es la cultura del reciclaje. Queremos gente que nos apoye en el proyecto para ir a dar charlas a la gente que desconoce completamente sobre este proyecto. Siento que también hay como muy poca profundidad del tema en lo que la gente quiere saber o quiere aprender del tema. Entonces, también queremos enseñar e inculcar este valor sobre... Y hacerlo también como parte de nuestra vida. Cuidar el medio ambiente. Siento que es bastante amplio el tema y queremos que nos puedan apoyar con este proyecto. Gracias. Muchas gracias a la diputada Vargas Céspedes por la explicación del proyecto. Seguidamente se le otorga la palabra a... Molina Cruz, Milia, en representación, el que está en la curul. No sé quién es. Molina. Usted, Molina. A ver. Milia. Bien, tengo un par de pequeñas dudas. ¿Cuál sería el artículo o el código que quieren reformar? Y serían como las mejoras que quieren hacer no solo en el Cantón de Pérez. Porque si quieren reformar un artículo tendrían que ser mejorías para todo el país. Quisiera saber cómo harían eso y si sería voluntariado, si sería con una ente privada o pública para pedirles apoyo. Quiero hacer un par de consultas, dudas, si van a reformar un artículo o un código que esté en el código penal o en algún código. Quisiera saber eso. Gracias, diputado Bucatín, por sus palabras. Seguidamente se le otorga la palabra al diputado Samuel Alfaro. Gracias, buenos días. Sí, yo también tengo un par de dudas. Mi compañero Randy acotó algunas. ¿Qué se quiere hacer? No se explicó ese nivel, se dijo que regional, pero a lo que tengo entendido varias, aplaudo a la municipalidad de Pérez de León que hace eso. Pero ya se hacen colectas diariamente donde se hace el reciclaje. Entonces, no entiendo mucho cuál es el punto de hacer, de poner en lugares específicos. Eso si ya se hace, si ya se ha otorgado por parte de la municipalidad, días específicos. Y donde se le ha educado a las personas y se le ha mostrado con varias ideas que se le han dado. El cómo... El de reciclar y el de más cosas. Ya se les ha explicado a las personas y ya tienen varios días, entonces no entiendo mucho el tema acotado por ustedes. Muchas gracias al diputado Samuel Alfaro por sus palabras. Se le va a otorgar la palabra a Raquel. La pregunta suya, sí, queda claro. Mucha gente no entiende que hay que reciclar, que hay que ayudar con el medio ambiente. Pero eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos dar el ejemplo para que vayan siguiendo, lo que vean. Que no es algo imposible, que quizás muchas personas no ayuden, pero que de alguna u otra manera se puede lograr. Y en realidad sí se cuenta con ayuda de la municipalidad. Y aunque sea como a miles costos, que se logre. Muchas gracias a la diputada Raquel Corrales por su palabra. Seguidamente se le otorga la palabra al diputado Yosu Alvarado. Bueno, yo tenía una duda con respecto a lo que ustedes tomaron en cuenta. Diez barrios de Pérez de León. ¿Por qué tomaron en cuenta solo diez barrios? ¿Esos barrios tienen mayor densidad de población o es por, no sé, por alguna razón? Tengo duda porque, por ejemplo, se puede tomar en cuenta también que lo que sería el barrio Quebradas, Morazán, lo que es Gospinos, esos barrios tienen bastantes caceridos, por decirlo así. Y hay bastante población que se podría tomar en cuenta. Gracias. Muchas gracias al diputado Yosu Alvarado por sus palabras. Seguidamente se le va a dar la palabra a la diputada Vargas Céspedes. Se le dio importancia a esos barrios más que todo es por el asunto de empezar. Vamos a empezar. Apenas es un proyecto que se quiere empezar a hacer. Entonces, vamos a ir poco a poco hasta llegar, y ojalá que se pueda llegar a todos los barrios de Pérez de León. Pero se escogieron esos barrios en sí porque hemos visto que se analizó que en esos barrios no le dan mucha importancia al tema del reciclaje. Entonces, por eso es que escogimos esos diez barrios. De ahí es que vamos a ir subiendo y ojalá podamos abarcar todo el cantón de Pérez de León. Pero por eso fue que se escogieron esos diez barrios. Muchas gracias a la diputada María Nela Céspedes por sus palabras. Seguidamente le vamos a otorgar la palabra a Wendy Solís. Buenas tardes, diputados. Considero que es un proyecto bonito. Suena un proyecto bonito y casi que infantil. Porque me parece que está bien, es para iniciar, pero nos mencionan en la parte de dar el ejemplo. ¿Cómo pretendemos dar el ejemplo a otras comunidades? ¿Cómo queremos que este proyecto sea a nivel nacional? Si no hay tanto fundamentado que puedan hacer, que puedan generar. Estaba leyendo, vender pulseras, vender otras cosas. Muy bonito, pero ¿cómo podemos hacer esto a nivel nacional? Por cuestiones de tiempo vamos a pasar al siguiente proyecto. Vamos a someter a votación. Sirvas en a votar, señores y señoras diputadas. A ver, señores diputados, por favor, colaboren con la votación. A ver, señores y señoras diputados, por favor, colaboren con la votación. Sometido a votación, 57 diputados presentes, 35 votos en contra, 22 votos a favor, por lo que se procede a rechazar el proyecto. Seguidamente pasamos a discusión del siguiente proyecto, a cargo de, no dice que departamento es, bueno, es la comisión de la niñez y la adolescencia. El proyecto es llamado Reforma del Código de la niñez y la adolescencia costarricense. Se le otorga la palabra a la diputada Solís Saborío. Para que explique el dictamen. Buenas tardes, señores diputados y diputadas, señores presidentes, señores secretarios. Bueno, hoy, más que todo les vengo a comentar un poco que nosotros no venimos a crear ninguna ley. Venimos a suplir esas necesidades que tiene la ley hoy en día. Porque todos nosotros tenemos a un hermano, a un primo, a un sobrino, a algún niño menor de edad en nuestros hogares. Cada uno de nosotros debe entender que hoy esos derechos no se están cumpliendo. No se está cumpliendo el derecho a la vida, no se está cumpliendo el derecho a la salud, no se está cumpliendo el derecho a una integridad dentro de los colegios, dentro del trabajo, dentro de las escuelas. Eso no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos reformar varios artículos, queremos fundamentar varios artículos y queremos llenar esos vacíos. ¿Qué queremos? Queremos que los niños que hoy sufren violencia por sus padres, por sus hermanos y por sus mismos familiares, hoy se haga justicia. Ciertamente no justicia supliendo, digamos, ay sí, le vamos a dar una condena, no. Le vamos a dar que firme, no. Que la cabalidad y que las cosas y los derechos de los niños se vean puestos y que de verdad se supla esa necesidad. Hoy todos nosotros tenemos una persona menor de edad alrededor de nosotros. Hoy muchos de los que están dentro de nuestros hogares son menores y tienen derechos. Y esos derechos no se están cumpliendo. Hoy no se está cumpliendo el derecho a la vida, no se está cumpliendo el derecho a la integridad física. Hoy los mismos profesores de las escuelas regañan a los niños, le dicen a los niños, discriminan a los niños. Queremos hacer una reforma para los niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad no entran en este código. En muchos de los artículos los niños con discapacidad no entran y simplemente no tienen derecho. Queremos reformar esas cosas y esos vacíos que no están en pie. Queremos que cada uno de los niños que ha sufrido violencia, hoy pueda decir, en este momento nosotros vamos a hacer algo por ellos. Yo creo, diputados y diputadas, que hoy usted aquí, en este puesto, tiene más que un voto. Tiene más que un simple voto. Hoy usted tiene el papel de elegir por uno de los niños que ha sufrido violencia. Hoy usted tiene el derecho de que alguno de sus familiares que sufrió violencia sepa que hoy se puede hacer algo por ellos. Que en el momento que agredieron a la niña, como hubo el caso en Pérez Celedón, que se haga justicia, que en el momento que violaron a aquel niño, que se haga justicia y que cada uno de nosotros entienda que no estamos aquí por simplemente estar, sino por algo más. Que cada uno de los niños sepa que puede contar con una ley, que sus padres y que todas las personas que lo rodean sepan que hay algo que los puede defender. Hoy en día no se cumple y queremos que se cumpla de verdad. Queremos que cada una de las personas sepa que de verdad se cumple la ley de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Solísa Borío por sus palabras. Seguidamente se le va a otorgar la palabra a los diputados, pero se le va a dar 30 segundos para que usted exponga sus preguntas o sus aportes para que todos puedan participar. Se le concede la palabra al diputado García González. Bien, señores, esa es otra de las cosas que realmente necesita nuestro país en las que ocupamos ponernos serios. Hay muchas cosas que son muy románticas, que se dicen muy bonito, que parece que tenemos una ley que protege niños y demás, pero los niños no son... la tortura, el dolor, el maltrato no es detectado a tiempo. Deberíamos de ser un país donde no hubiera una muerte de un niño, donde no hubiera un caso de tortura, donde no hubiera. Entonces tenemos que agarrar y cerrar postillos en las leyes y crear leyes no va a ser necesario para que se protejan. Estamos de acuerdo. Gracias por su participación. Seguidamente se le da la palabra a... Estoy buscando la curul, téngame en paz. Esquivel, que es a... Bueno, buenas tardes, diputados y diputadas presentes. Este, mi pregunta es, este tema de la violencia infantil y todo esto se inicia en la familia, no es tanto en la educación. Entonces, ¿cómo se va a llegar a lograr que este punto de la violencia infantil se logre, como que las familias logren una conciencia para que... Muchas gracias, diputado Rojas Cordero, por sus palabras. ¿Quién sigue? Franklin Colegio. ¿Cuál es? Aquí es el segundo. Seguidamente se le otorga la palabra al diputado Serrano. Se le recuerda que tienen 30 segundos, por lo tanto expongan sus puntos. Ok, para aplicar esto, hemos propuesto planes de educación, no solo a los niños, sino también a las familias. También para promover a que se cumpla, hay una reforma en las penalidades, porque hay artículos que no son penalizados, que son sumamente importantes sobre el maltrato y sobre el trato intrafamiliar que sufren estos niños. Gracias, diputado, por sus palabras. Seguidamente se le da la palabra al diputado... A la diputada Solísa Orio. Respondiendo a la pregunta, diputado Javier, simplemente hacemos conciencia. Ok, esto inicia en los hogares, ciertamente, pero muchos de esos niños y muchos de los familiares tienen grado de escolaridad bajo. Entonces, esto empieza desde que épocas antes ellos no tuvieron la escolaridad suficiente para saber que pegar o agredir a uno de nuestros niños eso es un maltrato. Entonces, muchos de ellos no saben que es un maltrato. Entonces, resulta que sí, vamos a concientizar, pero vamos a también enseñarles a los padres que es violencia. Muchas gracias a la diputada. Se le da la palabra a... ¿Cuál sigue? Al diputado Samuel Alfaro. Gracias. Bueno, yo pienso que mucha de la educación para los padres y respondiendo lo que él decía y ayudándole a ello un poco más, es que mucha educación, no sé, para educar a los padres también se da desde la escuela. Hay cosas que no se están educando y hay cosas desde la escuela que se llevan a la casa. Falta de educación y de muchas cosas que se le van a dar a los padres. También quiero acotar que no es posible que a los niños se les cobre cuotas con montos específicos y para matrícula y para mensualmente comprar gastos. Muchas gracias, diputado, por sus palabras. Seguidamente se le otorga la palabra a la diputada Valverde, María Valverde. Bueno, yo quiero saber cómo van a llegar a las familias y a los niños, digamos, qué tienen planeado hacer para llegar ahí y para educarlos de esta manera. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué le van a decir a los niños y a las familias? Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo van a llegar ahí? Gracias a la diputada por sus palabras. Se le otorga la palabra a la diputada Garro. Buenas tardes, compañeros, diputados y los presentes. Me parece que esta reforma de ley es de suma importancia debido a que recientemente hemos estado viendo el descubrimiento o la forma en que se van dando hechos de agresión hacia niños tanto en las escuelas como en las propias familias y me parece que es muy importante esta ley. Así que estamos de acuerdo y queremos ver las propuestas que tienen para llegar a las familias específicamente. Muchas gracias a la diputada por sus palabras. Se le otorga la palabra a la diputada Abarca Marín. Bueno, en lo personal me parece una ley o un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque ciertamente comienzan las familias pero hay familias que por su nivel socioeconómico otras cosas no tienen como ese poder para irse a defender y necesitan como una mano de ayuda y esperemos que con esa fuerza que están diciendo que van a ayudar ayuden de verdad y lo tomen muy en serio porque de verdad hay muchas familias que lo necesitan por su nivel socioeconómico porque hay muchos profesores que hasta ellos mismos lo apoyan. Muchas gracias diputada por sus palabras. Se le otorga la palabra al diputado Dixon Lara. Buenos días diputados y diputadas. El punto que yo quiero llegar es el siguiente. Me parece muy bien lo que están diciendo todos independientemente lo quieren agregar pero para mí lo más importante es a la hora de que tratan a los niños con violencia. Se le tiene que dar un seguimiento para que ellos no tengan ese shock de su niñez y también a la hora de aplicar manos duras contra las personas que agreguen a los niños. Gracias. Muchas gracias diputado por sus palabras. Le recuerdo a los diputados que a partir de ahora vamos a terminar con los diputados que están inscritos en la pantalla y a partir de acá se le da la palabra al diputado García González. Se le recuerda que tiene 30 segundos. Bien señores una ley de estas son de esas leyes que deberían de salir por unanimidad en este plenario porque es muy importante para nuestro país y para nuestras generaciones. Escuchen por favor creo que también hay que atender aparte de la reforma a la ley no sé si está escrito una revisión y una reforma urgente al PANI al Patronato Nacional de la Infancia eso es urgente que se revise qué hace qué no hace para qué sirve para qué no sirve porque hace muchos años esta es una institución que dejó de realmente ser un ente que velara por nuestros menores. Muchas gracias. Después de Mauren Clark ya no se va a dar la palabra se le concede la palabra al diputado Patricia Mora Patricia está ya la parte al diputado Joshua Alvarado Bueno yo tenía una consulta con lo que ustedes decían que querían hacer como asesorías en la educación yo pienso que ya la educación tiene bastante con tener que educar a nuestros hijos como para que se pongan a darle asesorías a los padres como ustedes lo decían como ciertamente Javier dijo la violencia comienza en el hogar no tanto en la educación porque la educación como sabemos está encargada de educar a nuestros hijos no hay de enseñarle valores los valores se aprenden en la casa muchas gracias A ver diputados por favor mantener el orden se le concede la palabra al diputado Steven Calderón respondiendo a lo que dice nuestra diputada Valverde y a todos los demás creo que es necesario un aporte al diputado García que es necesario hacer una reforma en nuestras instituciones como el PAN y como ya sea el MEP en la cual le otorga y le obliga al papá a ir a una charla ya sea trimestral o mensual que se yo donde se haga donde se le haga firmar a él cuáles son los derechos o formarle al padre de familia cuál es la violencia o en qué Gracias diputado Calderón por sus palabras a ver diputadas por favor mantener el orden por favor se le otorga la palabra a la diputada Solísa Orión Bueno respondiendo a varias consultas que hacían ahí bueno creo que no es necesario preocuparse por qué este plan que usted tiene si no sabemos que ya tenemos una ley y que no está cumpliendo que tenemos artículos que deben ser reformados y para eso ya hay muchos está la constitución está el código de la niñez y la adolescencia y necesitamos actuar ya y ese medio lo tenemos solamente si cada uno de ustedes se pone la conciencia y dice hay niños que están haciendo maltratados ¿cómo lo soluciono? que se apruebe una reforma a artículos de sanción que se apruebe una reforma que proteja al menor Gracias diputada por sus palabras a ver diputadas por favor mantengamos el orden discutido el presente proyecto vamos a someter a votación así es que por favor sírvesen a votar a ver Ligia Fallas por favor ayúdeme con su voto doña Epsi doña Ligia doña Ligia segunda llamada de atención diputados presentes 57 votos a favor 0 votos a favor se da por aprobado se da por aprobado el proyecto de ley de la reforma del código de la niñez y la adolescencia al no haber más asuntos en discusión se levanta la sesión recordando a los diputados que tienen pasamos a la muerte al no haber más asuntos por discutir se levanta la sesión al ser las 12 y 17 minutos y se le recuerda a los diputados que vamos a pasar a la hora de almuerzo y que tienen que mantener el orden muchas gracias antes vamos a escuchar vamos a escuchar las palabras del señor diputado Gonzalo Ramírez nos podemos mover al salón que está contigo para escuchar las palabras a los diputados a los diputados a los diputados vamos a escuchar a los diputados vamos a escuchar